Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Mi nombre es Mauricio Briones, soy experto en aplicación de productos, trabajo con excavadoras hidráulicas en Caterpillar, y estamos acá directamente de MT, es la mayor feria de América Latina para equipos de construcción y minería. Estamos en San Paulo, Brasil, en el stand de Caterpillar, donde les voy a presentar uno de los nuevos modelos que estamos lanzando acá. Además de aquí en la feria tenemos la 3.3 CGC y la 3.40, también estamos con la 3.50, bien aquí atrás de mí. La primera pregunta que hacen es si la 3.50 viene a reemplazar algún modelo. No, la 3.50 es absolutamente nueva. ¿Viene a sumar más un equipo en el gigante portafolio de productos de Caterpillar? La 3.50 trae aproximadamente 48 toneladas de peso de operación. Viene con el motor C9.3B con 416 HP de potencia. Una máquina muy fuerte con una capacidad de producción muy grande. Este es el compartimento de bomba hidráulica, es el corazón de la máquina. El motor que está más al centro del bastidor y aquí la bomba, una bomba en línea, donde nosotros tenemos un mantenimiento mucho más sencillo, un mantenimiento mucho más accesible a los mecánicos. Lo primero que se ve es que no tenemos tantos filtros o no tenemos tantas mangueras, como normalmente se vería en cualquier otra máquina de cualquier otra marca. No tenemos una bomba piloto. Eso significa que los joysticks son controlados electrónicamente. Esta bomba que se ve aquí afuera es una bomba de pistones, pero está ahí solamente para mover el ventilador. ¿Qué eso significa para ustedes? Menos mangueras para hacer mantenimiento. Menos aceite que tiene que cambiar. Yo también puedo disminuir la cantidad de filtros. Además de eso, aquí a nivel del piso, nosotros tenemos el filtro de aceite de motor, donde yo lo puedo cambiar de un local muy seguro y rápido. También tengo los filtros de combustible, también a nivel del piso. Todo eso me ayuda a hacer con que el mantenimiento de la máquina sea más rápido, más eficiente y principalmente más seguro. Aquí está el secreto del sistema electrohidráulico y aquí es donde el operador va a disfrutar de los principales beneficios de una forma bien inmediata. ¿Qué quiero decir con eso? Todos los joysticks son controlados ahora por un circuito electrónico. Este señal electrónico pasa hasta este cable que está en la parte de aquí abajo. ¿Cómo normalmente ocurriría en una máquina convencional? Yo tendría por lo menos seis mangueras hidráulicas saliendo desde abajo del joystick. Seis del lado izquierdo, seis mangueras del lado derecho. Estamos hablando en 12 mangueras hidráulicas que tendrían que ir hasta el comando de válvulas. Entonces, nosotros quitamos todo ese sistema. Todo el sistema ahora es controlado por señales electrónicas. ¿Cuál la ventaja de eso? Como yo les dije, menos aceite, menos mangueras para hacer mantenimiento, menos riesgo de contaminación. ¿Qué el operador gana con todo eso en sus manos? Una mejor precisión en los controles y poder personalizar los botones del joystick. En la parte de paquete de excavación, nosotros tenemos aquí el cucharón de 3.21 de aplicación severa. Es un cucharón que ya viene con refuerzos incluidos para trabajos en servicios más pesados. Además de eso, viene con un perfil en B. El cucharón va a ofrecer una mejor penetración en el material. Con un brazo para excavación masiva. Este brazo ya incluye incluso los refuerzos. Yo voy a poder mantener la seguridad del material adentro del cucharón y proteger mi componente. Tenemos una pluma también de excavación masiva, pero lo que les quiero mostrar acá es que esta máquina ya sale de fábrica con líneas hidráulicas. Pero lo mejor de todo es que, con estas líneas, la máquina sale preparada para trabajar con asesorios. Por ejemplo, martillos, tijeras, grapas, todo tipo de herramientas. Con el sistema electrohidráulico es más fácil configurar esas herramientas. Yo no tengo que hacer absolutamente ningún ajuste en la bomba. Todo se hace desde la pantalla del operador. Esta es la nueva 350. Esta es la máquina que Caterpillar está trayendo. Hecha en Brasil. Busque por el distribuidor más cercano para tener más informaciones. Gracias.